Aleluya El sol se está oscureciendo La luna ha perdido luz Estrellas se están cayendo Ya no se puede vivir El morador de la tierra Por lo que le ha de venir La tierra se está moviendo En ninguna parte hay paz Hay muerte por donde quiera Pero eso no es el final El morador de la tierra Por lo que le ha de venir Los animales del campo Embravecido se está La hierba se le ha secado Y van rumbo a la ciudad El hambre se ha convertido En instrumento mortal Los que antes comían hierba Comiendo carne ya están El morador de la tierra El morador de la tierra Por lo que le ha de venir La gran Babilonia vino A la memoria de Dios Y del ardor de su ira El cáliz le dio a tomar Desde la sangre de Abel Hasta los mártires santos La gran ramera del diablo La gran ramera del diablo Con sangre debe pagar Amiga Del morador de la tierra Amiga Por lo que le ha de venir Por lo que le ha de venir El morador de la tierra